Bueno, aquí seguimos con esto de, también de Brasil, de 25 centavos. Bueno, como veréis por aquí no se ve ningún error. Vamos a darle la vuelta. Bueno, aquí tenemos el 5, está aquí un poquito más separado arriba. Ahora, se ve que está un poco más separado aquí, se ve la raya. Ustedes se darán cuenta que se ve un poco más separado de lo normal. Aquí se ve un poco cargado, poca cosa. Aquí y aquí. No le vamos a dar importancia a eso. Bueno, centavos. Yo tengo como que está doblado. Y se ve un poquito aquí el... La V aquí se ve un poco doblada. El 0 se ve un poco doblado aquí. Y la S aquí un poco. No hay mucha cosa, pero bueno, ahí está. Del 2011. Por lo demás se ve bastante bien. La moneda con un socaro. Bueno, ahí os la voy a dejar en la fecha y en... Y en lo doblado. Venga, vamos a ir a por más. Venga, vamos a ir a por más. Venga, vamos a ir a por el lado lecmin Ivy. Bien.